Hola familia, bienvenido nuevamente a tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más ¿Qué tenemos allá afuera? Ya con mercados abiertos, así como lo estamos viendo en pantalla Mercados mixtos y planos, si revisamos los índices, los tenemos así Con el Dow Jones, una pérdida de esta hora de 0.24, 0.8 para el S&P 500 Una ganancia de 0.8 para las tecnológicas del Nasdaq Una caída de 0.37 para las MOCAP y el B tocando los 18.87 Los bonos también revisamos, el de 10 años 4.14 Si los bonos continúan con esta subida que tiene, el de 10 y 2 años, es dolor para nuestras acciones En este momento recuerda si revisamos el S&P 500 en la gráfica, lo tenemos así Rango, descanso en el precio Después de haber alcanzado la semana pasada, máximos históricos ¿Qué puede ser? Rango, pauta plana Vamos a ver si es continuación para seguir subiendo Alcanzar esos 5.900 puntos Acercándose cada vez más a los 6.000 puntos para finales de 2024 O un descanso Recuerda, ¿no? Dos formas que puede moverse el precio Rango, pauta plana o una corrección Como estamos en sobre extensión, como lo tenemos en este momento ¿Qué esperamos nosotros? Si nos gustaría que hiciera una corrección 20.50, penetración a la 50, a la 110 Para ir ya acumulando nuevamente Si se queda en un rango, ya sabes cómo operar un rango Parte baja entramos, parte alta salimos Esto es el S&P 500, ¿ok? Muy gracia aún También tenemos el Nasdaq En los 20.344 También va a querer venir a tocar durante la semana Dependiendo de las zonas que estemos recibiendo Los 20.485 Zonas para ir acumulando 20.50 20 para mí es para trading Para entrar y salir Ya a las 50 Si se va pensando para ir pensando a largo plazo Dow Jones también Pau usa en el movimiento En los 43.172 Este te puede ir a tocar la zona de los 42.709 O la zonita de los 42.552 ¿Ok? 20 en continuación 50 para mí ya es ir pensando a largo plazo ¿Ok? También tenemos el dólar que se mantiene fuerte En los 103 El bit tranquilito ahí El bono de diseño en los 4.14 Acercándose cada vez más a la 200 Vamos a ver si podemos superar esa 200 Acercarnos a esos 4.33 Analistas dicen Que el bono de 10 años puede alcanzar nuevamente El 5% en los próximos meses Vamos a ver próxima semana Si esto es así ¿Ok? También tenemos el de 2 años En los 3.99 Casi nuevamente tocando el 4% BTC ¿Dónde se encuentra esta ahora? BTC lo tenemos así En los 67.224 ¿Ok? Todos aquellos que hicieron corto Si alguien lo hizo en el doble techo A la 20 es para sacar ganancia O la zona De los 66.765 ¿Qué nosotros buscamos acá? Apoyo en la 20 Vamos a ver cómo se comporta Para un movimiento en largo O pegadito a la 200 Estamos hablando de los 63.542 O nos movemos al gráfico semanal Pegadito a esa 20 es para que estamos hablando De los 62.737 Que sería una zona Para un rebote ¿Ok? Todos los que iban en largo Esos movimientos en largo Que se hicieron acá pegadito a la 50 Por debajo a la 50 Acá a la zona de los 68.000 Sacaste ganancias Sacaste profit Porque esa es una resistencia Que viene desde ya hace muy buen rato La zona de los 68.000 Que no se nos olvide Porque esto viene desde acá De la zona de lo que antes era Lo está viendo acá Una resistencia muy fuerte En su momento Cuando esto tocó allá Por 2021 Noviembre El punto más alto Es una resistencia muy fuerte Que ahí está nuevamente Siéndolo Resistencia fuerte Estamos viendo un descanso Y esperamos que sea En búsqueda de liquidez Para tratar de penetrar Esa resistencia E ir a buscar la otra Que tenemos a los 72 Estamos cerca de los 70 Vamos a ver si está buscando ese gas Para ir a buscar esos 70.000 dólares Recordando Que estamos en el mejor mes Estadísticamente Para las criptomonedas ¿Ok? También tenemos a Ethereum En los 2.673 Esto nos vamos al gráfico semanal Buscando oportunidades Nuevamente Parte alta de una cooperación No entramos Y estaríamos buscando La parte baja de esa cooperación A partir de esos 2.369 Aproximadamente Pegadito a las 110 A los 2.200 Ahí estaríamos haciendo Algún movimiento Si te gusta Ethereum Recuerda que nos estamos Enfocando más que todo En Ethereum Y BTC Cualquier movimiento Que estés haciendo En cualquier altcoin Siempre vamos con cuidado Cuestión de riesgo ¿Ok? Los movimientos que hicieron En Doge Por ejemplo Pegadito a las 50 A las horas de los 14 Saca ganancias Lo mismo para ADA Sol ¿Ok? Sol que nos gusta mucho Este proyecto El problema Es que ya Se nos está yendo Porque esto lo tiene Desde bajito ¿Ok? De los 22 dólares La zona de los 8 9 dólares 10 dólares Todas aquellas acumulaciones Que hicieron acá En esta zona Ya sacaste ganancias Hace muy buen rato Cuando esto te tocó La zona de los 200 dólares ¿Ok? Y no dejaste quitar Lo que el mercado Ya te estaba dando Nos movemos A las acciones Revisamos Alumen Technology Que la tienes Ahí está Una asociación Que está haciendo Con Meta La tenemos A los 7 Con 16 Para mí Para mí Esto es estar entrando En FOMO Estar entrando ahí Depende Si tú lo estás viendo Como una oportunidad A los 7 Con 17 Pues estaríamos operando ahí Y la noticia De lo que estábamos hablando Es esta Lumen y Meta Anuncian una alianza Para expandir su red De inteligencia artificial Y estamos viendo La acción Ahí Porque esta subida Que tuvo primera hora Se debió a eso A los 7 73 No sé Si te gusta La 50 Esta zona del gap Que vamos a expandir acá Cuidado Todas las operaciones Que hicieron acá abajito Ya sacaste ganancias Hace muy buen rato ¿Ok? También revisamos Voy Que está llegando A un acuerdo Temporal Con los empleados Lo tenemos a partir De los 160 Estaba tocando 162 No hace mucho Sigue estando En una tendencia bajista Las zonas interesantes Siguen estando A partir de los 146 Por debajo De los 146 Y estamos esperando La calificación Del SP Vamos a ver Si baja sus bonos De buen A basura O no ¿Ok? Se está esperando Esa noticia también Revisamos ¿Ok? A IOT Que también se está moviendo En la zona de los 50 Muy alcista Movimientos que se operaron A la 200 Sacando ganancias Sacando profit Ahí ¿Qué esperaríamos nosotros? Un apoyo en la 20 Continuación Con confirmación Siempre ¿Ok? Para ir a favor De la tendencia También revisamos A PGR Esto es seguros Progressive En la zona de los 250 Estas son las que estamos Vigilando Comenzando a partir De los 216 La solita de los 213 También revisamos A Allstate También seguros Y la estamos viendo A partir de los 193 Solita de los 200 168 Solita de los 155 Cualquier retroceso Que tengamos ¿Ok? Elevante También revisamos Esto es seguros De salud Que se mantiene A partir de los 425 No sé si te está gustando Esa zona Para hacer algún movimiento O buscamos doble piso A partir de los 406 Por debajo de esos 400 dólares También vamos a estar Vigilando la zona de 376 Signa Hemos estado viendo Que también empieza a retroceder La caída que tenemos en Signa La zona doble piso En los 315 Para Signa ¿Ok? Llevándose a las 50 También vamos al doble piso Posible movimiento ahí En ese doble piso En la zona de los 318 La zona de los 315 Esa zonita Que te la vamos a dejar marcada ¿Ok? Para mí sigue haciendo Trading esto Esa zona para Signa ¿Ok? Ahí esa zona Va a ser interesante La siguiente La vamos a estar buscando En los 264 O la zona de los 252 Vamos a expandir Esta también En el tiempo Porque son zonas Que hemos estado operando Y son zonas Que también pueden ser Interesantes ¿Ok? Ahí tenemos a Signa Una corrección A esta hora De un 4,14% 23 ya La zona Una caída fuerte Que ha tenido La caída el viernes Recuerda Se debe A que las empresas Que han presentado Sus estados de pérdida Y ganancias Las proyecciones Que nos están lanzando Tanto General Hill Como Elevangel No son Las mejores Por eso Hemos tenido Esas caídas Fuertes En estas empresas Y en el sector Esto Ahí se ve interesante Por lo menos Para un rebote ¿Ok? No es ninguna recomendación De compra para ti Ni mucho menos Pero se está viendo Interesante También Vamos a estar Vigilando la zona De los 291 290 Esta otra Acá también Vamos a ver Cómo se comporta Si tú no quieres Operar ahí Hay que estar Vigilando por debajo De este gap Esta zona Esta zonita Que también Te la vamos a dejar Marcada ¿Ok? Para ser más conservadores Sería esa O sea que ahí No estaríamos Haciendo nada ¿Ok? Sino que estaríamos Buscando acá Los conservadores Pero a todos aquellos Que les gusta Movimiento de rebote Es acá A la 200 nuevamente Sacando ganancia Sacando profe ¿Ok? Déjame revisar A Junarejado Que para mí Es la mejor Allá afuera La tenemos ahí Subiendo En los 5.77 ¿Ok? Humana Que es la otra Que también Hemos operado También moviéndose Positivo A los 2.70 Muy bien No todo el sector Se está viniendo Hacia abajo Por eso es bueno Diversificar Que no se nos olvide ¿Ok? Square ¿Qué onda Es con Square? Square la tienes A partir de los 74 Seguimos acompañando PayPal También que lo ha hecho Muy bien Últimamente La tienes ahí Buscando la zona De los 83 Al sistema Movimiento para PayPal También revisamos Rivian En la zona De los 10.09 Para mí sigue estando En zona interesante Recuerda Recuerda Que es arriesgado La inversión Ahí Pero Estamos especulando Un poco ¿Ok? Roblox Por ahora Nada No sé Si a ti te gusta El apoyo En la 200 A nosotros No aquí ¿Qué onda Estás con DJT? DJT Esto es moneda Al aire Billete Lotería Tú ya lo conoces Muy bien Y hablando de esto Que esto está involucrado En la política Tenemos una noticia acá Que Ilomo Se enfrenta a una Petición de investigación Por posible violación A la ley Electoral Porque está ofreciendo Capital Para Que voten A favor De las enmiendas Creo que es la 1 Y la 2 Unas enmiendas Que vienen En la boleta Electoral Esto En otras palabras Muchachos Simplemente es Manipulación O tratar De comprar Votos Llámale como tú quieras Esto es manipulación Ofrecer dinero Para que voten Para algo Sí o no Esto es manipulación Aquí Y en la China Y eso es peligroso Y ya que estamos Hablando de Ilomo Revisamos a Tesla Que Tesla presenta Ernest esta semana Ok Y lo estamos viendo ahí 2.20 Aquí el mercado Está esperando Los sonidos Vamos a ver Cómo lo hace Tesla Ok Si lo falla Buscando oportunidades Por debajo de la 200 O por lo menos De la 200 Si lo hace bien Y lo sorprende Brother Vámonos A la 200 264 Porque todo Lo del robot taxi Quedó en nada No le gustó Los inversores No se vieron sorprendidos Por esto Al contrario Viste acciones Como Uber Lyft Entre otras Subiéndose Porque el evento Que presentó Tesla No estuvo en nada Según los analistas Según los inversores Ok Y nos quedamos ahí Con las grandes Revisamos a Google En los 100 266 Se mantiene estable Largo plazo Si estamos ahí También tenemos A Amazon Largo plazo En Apple Estamos esperando Mejores oportunidades En Metas No se si te gusta Es a 20 Penetración Que te puede hacer En la 20 También en la zona De los 555 O sea 555 Vamos a ver Que nos dice También En los earnings Ok Es posible Que Meta Nos sorprenda Y que nos vaya a hacer Un alto más alto Si lo hace muy bien Ok Últimamente Lo ha estado haciendo Muy bien En los earnings También tenemos A Microsoft Tenemos noticia De Microsoft Que te la pongo A continuación 417 Buscando la zona De los 408 La zonita De los 400 Que es la zona Que me gusta Por debajo De esos 400 Tenemos ahí Microsoft lanza Nuevo agente Autónomos De inteligencia Artificial El próximo es Para hacer frente Al desafío De Salesforce Ok Con CRM Y CRM Lo ha estado haciendo Muy bien Últimamente También Tenemos Envidia Haciéndote un alto Más alto 141 Para Envidia Tremenda empresa Cualquier corrección Acá hablo de Oportunidad Oportunidad Por eso Quise operar La 110 La zonita Recuerda Y esto Lo estábamos hablando Hace muy buen rato Cuando nosotros Vimos Las correcciones Que se veían Buscamos esto 95 Los 90 Donde sea Por debajo De la 50 Es oportunidad Ok Es oportunidad Y muy alcista Muy alcista Que esperamos Entonces en este momento 20 Que casi la dio La semana pasada Y la 50 La zona de los 116 115 Que se está operando Últimamente Y la 200 No sé si la venía A tocar alguna vez Pero esa sería Una zona interesante Ok Para envidia Entrar ahí Yo diría complicado La semana pasada Lo mencioné Si nosotros Si nosotros vamos A largo plazo Acá La zona De los 137 La zona De los 131 Que estábamos Brother 130 Es a largo plazo Ahí hay Largo plazo Pero siempre Pensando Hacer otro Movimiento Si esto Si esto se viene Hacia abajo En la zona De la 200 A partir De los 100 Por debajo De los 100 Tenemos Adobe Ya estamos Dentro También He estado Toda esta semana Pasada En zona interesante AMD Buscando Los 130 132 TSM Nada por ahora ASML Ya está dentro A menos que a ti Te guste 718 717 Ahí donde está También Largo plazo Intel En zona Para acumular Qualcomm Nos gustaría Un poco Más abajo Bracon Otra La 20 Que te dio La semana Pasada A partir De los 134 Largo plazo Ahí interesante Siguiente Movimiento Estaríamos Haciendo En la 200 Por debajo De la 200 Analog Device Por ahora Nada Micro Technology Por ahora Nada Estamos En resistencia Texas Instrument Que presenta Mañana Al cierre Se viene Estoperando 196 Siempre Con cuidado Si no Buscando Después De los Sony Si lo Falla La 200 Por debajo De la 200 Ok También Tenemos A Netflix Que lo ha hecho Muy bien Los Sony Te hizo un alto Más alto Hoy a primera Hora 769 Que estamos Haciendo Ahí Pasando Por acá Si tú Quieres Y si no Acompañando CRM Que también Lo ha hecho Muy bien Descanso En el precio Vamos a ver Estamos Estamos en zona Resistencia Si viene A tocar La zona De los 310 O por lo menos Alcanzar Esos 300 Dólares Por acción Y es lo que También Estamos Buscando Revisamos Que ondas Disney Que ondas Con Disney Disney La tienes A partir De los 97 Disney Va También A largo Plazo Largo Plazo Ok Cambio Sucesor Del director Ejecutivo De Inglater Vienen Para finales De 2026 2027 Lo que Estábamos Leyendo Un artículo Déjame ver Si la tenemos Acá Estas son Las acciones De Boeing Ok Que tiene Un potencial Le están dando Potencial Al Cista Los analistas A Boeing Pero tú Ya la agarraste Allá bajito 4% Teníamos La noticia De Disney Pero se nos Ha escapado Muchachos La teníamos Pero era Un sucesor Buscando Sucesor Para los Próximos Años Para Inglater Ok La tenemos Ahí partir Los 97 Los que Estaríamos Buscando No sé Si te gusta 97 La zona Que ya te dio A partir Los 93 Los 92 Dólares Ok Esto va Como tú Sabes A largo Plazo Tenemos Conbase Conbase Retrocediendo Sabes que BTC Lo está Haciendo También La zona A mí me Me gustaron Los 150 Pero Que si A ti Te gustaba También Ya operaste Los 150 160 Y ya Sacamos Algo De ganancia Algo De profit Lo mismo Para Micro Strategy La tienes Ahí Ok Demasiada Sobre extendida Aquí Yo lo haría A partir De los 150 Y los 150 Un movimiento Ahí si nos gusta Esto El problema Es que ya Estamos dentro Desde la 200 Y todos aquellos Que están dentro De la 200 Están felices Están viendo Como su plata Sigue creciendo Con paciencia Si viene a tocar La 200 Por la 200 Estaríamos Incrementando Posiciones Mercado libre En los 2095 MGM También en resistencia McDonald Que lo ha estado Haciendo muy bien 316 Se mantiene ahí Tranquilita Revisamos A Snow Que Snow También ya operamos Empresa de la nube Buscando Apoyo en el cruce A partir de los 116 117 Los que estaríamos buscando También tenemos A Starboard Por ahora Nada Estamos esperando Ya Las decisiones Que va a hacer El nuevo director Ejecutivo Snatchup La zona De las 50 A partir de los 9.89 O ahí En los 10.43 Y vienen los zones Pronto Así que hay que tener Cuidado Ok No sé si quieres Operar antes O después De los zones Después de los zones Estaríamos buscando Posiciones acá Por doble suelo A partir de los 8.28 O los 7.85 Si está Tentro Presenta bien A la ya pegadita A la 110 O la 200 Sacando ganancias Sacando profit De lo que estaríamos Haciendo ahí En Snatchup SoFi Seguimos acompañando SoFi Un muy buen movimiento Que nos ha hecho También tenemos Acá A Nubank Que también Estamos vigilando De cerca En los 14.62 Estábamos buscándole a 200 Ni modo muchachos Ni modo También revisamos The Travel Company Que esta lo hizo muy bien En los zones Sigue ahí 20 o 50 Es lo que vamos a estar Vigilando En este momento Es lo que vamos a estar Vigilando Ok Ya revisaste O viste Quien vio El movimiento Que estaba haciendo Porque se estaba comprando Que te lo vuelvo A poner acá El símbolo Para esta Es KVU La tenemos acá Y en el zone Los 23 Las aerolíneas También lo estaban Teniendo un retroceso A primera hora American Airlines La tenés ahí A partir de los 13 Empiezan a recuperar Nuevamente JetBlue Por ejemplo Que también la teníamos Positivo Primera hora La tenés En los 7 65 Retrocediendo Casi un 5% Aquí también Ya sacamos ganancia Seguimos A largo plazo Revisamos Compañías de energía Que vemos que el precio De petróleo Está retrocediendo Tenemos en los 51 75 Las zonas Sigue estando A partir de los 50 Para Oxy Chevron Por ahora nada Exomov Nada Valero Por ahora nada Marathon Doble piso Nadie te gusta ir O buscamos la zona Comenzando a perder Los 152 O nos vamos A los 169 Con mucha paciencia Esperar ese precio Ahí FAN Nada BNO Por ahora nada BP Bajista La zona La zona De los 30 Por debajo De los 30 Gas natural 1318 No sé si te gusta Ahí esa zona O buscamos La 12 Con 63 Entonces 67 A la 200 Sacando ganancia Sacando profit También tenemos A uso Petróleo De los Estados Unidos Posible operación A partir de los 66 A partir de los 64 Es lo que estaríamos Haciendo nosotros Ahí Si nos gusta esto Scaler Por ahora nada Sentinel Ya sacamos ganancia Seguridad informática CRWD La tienes ahí En los 314 Y palo alto Que para mí La palo alto Es la mejor En el sector Doble techo A partir de los 381 Todas las operaciones Que existe En la 200 Muy bien Muy bien Ok Muy buenas entraditas Que hicimos Ahí También revisamos A esta otra Aerolini Estamos hablando De Spirit En la zona De los 212 Todos los movimientos Que hicieron acá Si alguien O sea Si alguien opera Esto 148 150 Yo estaría Pasando por caja Ok Estaríamos pasando Por caja Pasamos a revisar Ciertas noticias Para seguir con las acciones Tenemos que Logan de la Fed Espera una Flexibilización Gradual Para gestionar Los riesgos Y alcanzar Los objetivos De la Fed El petróleo Sube Mientras Israel Planea Su próximo Movimiento Contra Irán Tras El ataque Del fin De semana Además El oro Alcanza Un nuevo Récord Por los temores En Medio Oriente Y la incertidumbre Electoral Y en esto Hay que tener cuidado Muchachos Ok Ahí En esta empresa 51.75 Cuidadito Si tú piensas Operar esto Ok Eso sería Estar entrando En FOMO First Solar Por debajo De la 200 Ya 196 Zona Vigilar 138 138 La zona De los 160 150 Gráfico Semanal Pegadito A la 50 Zona técnica Tenemos ahí Pero yo sigo Considerando A First Solar Demasiado Cara Muchachos Demasiado Cara Ok Vámonos Mejor Con el sector ¿No? Con TAN 37 Si queremos abarcar Todo el sector Porque En FAS En FAS También La tenemos Retrocediendo Ahí a partir De los 91 Esto presentará Esta semana Si lo hace Muy bien Vamos a tener Muy buena Gracias El problema Es que si lo hace Muy mal Agarrate Cinturón Aprestalo Porque vamos Con caída Libre Así que Cuidado Cuidadito Los movimientos Que se están Haciendo Ahí Mucho cuidado Mucho cautela Revisamos También a Walmart Walmart No nos quiere La oportunidad Walmart Está muy Garcista Costco También Muy Garcista La tienes Ahí Recuerda Que nos estamos Enfocando A compañías Buenas Tenemos A Chipotle También Que estamos Buscando Normalmente 49 50 La zona De la 200 También Que está Aproximadamente A sus 38 Sería Una zona Muy interesante Booking Booking Acompañado Ahí No se puede Hacer Nada En esto Novo Nordisk Que ondas Con Novo Nordisk Novo Nordisk Que la tenemos Por acá Dígame Novo Nordisk Es esta En Los 117 Zona De los 113 Si te gusta Zonita De los 103 Este gráfico Semanal Estamos Hablando De esta Zona Este Bloque Que tenemos Por acá Un gap Que también Tenemos Ahí Pero este Cruce Ahí está Cuidado El precio Pueden ir Buscar Cruces Pero para Seguir Retrocediendo Así que Están Vigilando A partir De los 100 Por de Ojo Los 100 Que puede Ser una Zona Interesante También Ok El Lili Por ahora No nos Está dando Oportunidad Sería La 200 Pegadito A esa 200 También Celsius Que ha Estado También Interesante Pequeño Rebote La Semana Pasada Aún Continúa En zona De Oportunidad 32 La Zona 228 También Hay que Estar Vigilando Esos 28 Y Esta Otra Que También La Estamos Vigilando Que nos Dio Oportunidad La Semana Pasada Nos Dio Muy Buena Oportunidad Ahí Este Retroceso Que tuvo Entre Nuestra Zona De 610 Y Sigue Siendo Bajista Y Sigue Estando Ahí Nuestra Zona Si Estás Operando La Zona Esta De 6 6 Siempre Cogestión De Riesgo Hay que Estarla Vigilando Hay que Estarla Vigilando Porque A ver Si podemos Hacer una Buena Platita Acá En Esta Empresa Y El Doble Suelo Que Vamos Estar Vigilando 543 Esto Lo Vamos Dejando Hasta Acá Muchachos Que Diosito Me lo Bendiga Cada Uno De Ustedes Pendiente Cualquier Operación Que Estamos Haciendo En Los Mercados Siempre Que No Se No Olvide La Gestión De Riesgo Que Es Muy Importante Ok Muy Importante Fuerte Abrazo Cuídate Mucho Hasta La Próxima Bye Bye